Música Traigan botella que empieza ya la fiesta Que el ritmo ya calienta hasta el amanecer Dale y no pare, mueve como tu sabes Que el ritmo te calienta hasta el amanecer Traigan botella que empieza ya la fiesta Que el ritmo ya calienta hasta el amanecer Dale y no pare, mueve como tu sabes Que el ritmo te calienta hasta el amanecer Mujeres se calientan, todita la pista revienta Acá arriba mujeres solteras, esta noche me llamo a beber, a beber Se vuelven locas, y el amigo se vuelve en la boca Todas ellas están que provocan, esta noche me llamo a beber, a beber Dale, pásalo, pares de bailar Ven disfrutando, que la noche acaba de empezar Dale, muévelo pa' aquí, dale, muévelo pa' allá Mujeres moviendo ese bumbón, y los hombres pegándose más E-oh, o-e-oh, 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 hasta el amanecer Mujeres, o-e-oh, 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 e-oh, o-e-oh, 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 o, hasta el amanecer Traiga botella, que empieza ya la piel, que el ritmo ya calienta, hasta el amanecer Dale y no pa' ahí, muéve como tú sabes, y el ritmo te calienta, hasta el amanecer Traigan botella que empieza ya la fiesta El ritmo ya calienta hasta el amanecer Dale y no pares, mueve como tú sabes Que el ritmo te calienta hasta el amanecer Las mujeres se vuelven locas Andamos copas de whisky a la roca Del calor se desbotona la ropa Porque aquí vinimos a beber Seguimos bailando, todo el mundo de aquí está gozando Aquí el party se está reventando Porque aquí vinimos a beber Dale, pásalo y no pares de bailar Disfrútalo, que la noche acaba de empezar Dale, muévelo pa' aquí, dale, muévelo pa' allá Mujeres moviéndose bumbum y los hombres pegándose más Traigan botella que empieza ya la fiesta El ritmo ya calienta hasta el amanecer Dale y no pares, mueve como tú sabes Que el ritmo te calienta hasta el amanecer Traigan botella que empieza ya la fiesta El ritmo ya calienta hasta el amanecer Dale y no pares, mueve como tú sabes Que el ritmo te calienta hasta el amanecer Let's go Recuerda que mi día Un party Santana De N7 Pa' que lo baile y lo goce mami Y lo disfrute con ganas Esto es Este es el amanecer Esto es el amanecer